El día a día es muy duro, muy duro. Si eres una mujer tienes que buscarte las estrategias para que no se note. Yo me tapo toda con cartones, me cubro toda, con todo el cuerpo. Y el pelo me lo tapo con gorros y tal, para que no se note. La gente se olvida de que también hay mujeres en la calle, viviendo en la calle. Y a lo mejor somos menos, no sé, a lo mejor somos menos. Pero claro que hay mujeres sin hogar, claro que sí. Lo que pasa es que hay que fijarse más, porque como nos tenemos que esconder, ¿qué por qué? Pues por miedo, por miedo, por miedo, por miedo a que nos insulten, miedo a que nos agredan. Claro, por miedo, por miedo a que nos traten como si no fuéramos seres humanos. Esto no es un guión escrito. Esto es la realidad que sufren las personas que viven en la calle. Únete, oh García. Juntos podemos acabar con la aporofobia. ¿Qué pasa? Juntos lesen, en el Roman, el думаю, mald barrels de la casa de las est还是 lutas. Y advertimos la aparece. Segunda por la fila, el acuerdo a la gasolina.